El petróleo se derrumba 8% por las dudas sobre la demanda mundial. En Estados Unidos el barril para entrega en julio perdió 8,1% a 36,39 dólares. En Londres el barril del Brent para entrega en agosto cedía un 7,2% a 38,70 dólares. Liberan a uno de los policías del asesinato de Floyd y crece la tensión en Washington. Es el oficial Thomas Lane quien depositó una fianza de 750 mil dólares. Según su abogado lo único que hizo fue sujetar los pies del afro estadounidense para que no pateara. Los otros policías detenidos enfrentan penas de hasta 40 años de prisión. Crece la presión sobre el gobierno para que reduzca el distanciamiento social. Los parlamentarios opositores y algunos oficialistas y las cámaras empresarias advirtieron que mantener la restricción podría hundir a decenas de miles de empresas. ¡Suscríbete al canal!